Desde el miércoles, el gobierno federal habilitó la plataforma para que deudos de personas fallecidas por COVID-19 solicite apoyos por gastos de defunción. Aquí incluso nos lo explicó en vivo el director del IMSO, E. Robledo. Se entregarán, por lo que dicen las autoridades, 11.460 pesos por cada persona que haya fallecido por el virus entre el 18 de marzo y hasta que se declare oficialmente el fin de la pandemia. Es decir, sigue el conteo. Pero muchos deudos están teniendo problemas para hacer el trámite de esa plataforma. Nos lo cuenta Luis Pavón. Y aquí pone, el acta no fue encontrada. Y se borra rapidísimo. Y ya no te deja avanzar. El pasado jueves 3 de diciembre, Laura y sus hijas intentaron solicitar el apoyo que dará el gobierno federal a deudos de personas que han muerto por COVID-19, pero no tuvieron éxito. Siguieron paso a paso las indicaciones de la página de internet. Hicieron varios intentos. En todos apareció el letrero, acta no encontrada, en referencia al acta de defunción. Estamos metiendo todo lo que viene siendo todos los datos que tiene el acta y no te deja avanzar. Vuelvelo a reintentar otra vez desde el... En el tercer intento tampoco pudieron. No obstante, el acta de defunción señala que la muerte fue por SARS-CoV-2. Laura y sus hijas consideran que hay pasos en el trámite que generan confusión. Por ejemplo, el número del juzgado donde se emitió el acta de defunción no coincide con la localidad donde ocurrió el deceso y son datos requeridos en el proceso. Miguel, el esposo de Laura, falleció el 11 de septiembre. Estuvo casi 18 días con síntomas. Ella y sus hijas también se contagiaron al mismo tiempo. Estima que en consultas médicas, tratamientos y el funeral de su esposo, gastó casi 30 mil pesos. Es por eso que busca el apoyo gubernamental. Queda ahora sí que afectada la economía. Aunados de todo esto de la pérdida, pues es que en mi caso era mi esposo, el único sustento que tenía yo. Pues a veces la familia puede ayudar, pero dice, bueno, te lo presto. Entonces, pues dice uno, bueno, de alguna manera este apoyo que está implementando el gobierno, digo, yo creo que es muy bueno. Laura dijo que ese recurso le servirá para pagar deudas. Es por eso que ella y sus hijas no se dieron por vencidas después de los tres intentos fallidos del jueves y al día siguiente lo intentaron de nuevo. Ah, bueno, aquí nos aparece un nuevo botón que no nos había aparecido, que es validar acta. Ah, nos apareció algo diferente. Los datos que ingresaron en la búsqueda del acta son inválidos. Desea continuar. Después de casi una decena de intentos, pudieron avanzar al siguiente paso y consiguieron terminar el trámite de manera exitosa. Recomendamos que todas las solicitudes son verificadas para corroborar que la causa de muerte contenida expresamente en el acta de función sea solicitada a COVID-19. Ningún otro documento será considerado para determinar la procedencia. El trámite para el apoyo económico a los deudos de personas fallecidas por COVID-19 se hace por Internet a través de la página www.deudoscovid.gov.mx. Los documentos que se deben tener y enviar son CURP de la persona fallecida, acta de defunción, identificación oficial del solicitante y documentos que acrediten el parentesco. El recurso se entregará a través de depósito en cuenta bancaria o en efectivo, según lo solicita el familiar. Laura cumplió con todos los requisitos. Ahora debe esperar alrededor de siete días para que le sea autorizado el apoyo. Asegura que el trámite es y será complicado, sobre todo para personas que no estén familiarizadas con el uso de la tecnología. Y hay gente que la verdad yo siento que no está tan familiarizada con las redes o con este tipo de plataformas. Y pues sí, hay gente, yo siento que muy mayor a veces, y pues yo siento que solamente se podrían apoyar en un Internet o algo. Aquí también cabe la duda de que tus datos efectivamente los borren una vez que hayas realizado el trámite. Pero si no, de lo contrario, sí siento que puede ser un poco complicado. En la Cámara Francisco Vázquez y realización de Alberto Quintana, Luis Pavón Vázquez, Noticieros Televisa. Gracias por ver el video.